hola crack de la tecnología en este vídeo vamos a hablar sobre el mensaje que llega en whatsapp de las sondas sísmicas y que te pueden hackear tu cuenta al abrir ese mensaje mira mi pantalla por favor para que me entiendan de que estoy hablando ahí te estoy compartiendo una imagen como puedes ver ahí pues llega ese mensaje que dice van a subir unas fotos del terremoto de cariaco por whatsapp el archivo se llama ondas sísmicas car no los abras ni veas te hackea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera pasale el dato a tus familiares y amigos no lo abran también lo dijeron por tv es increíble probablemente ni siquiera lo has visto en televisión bien déjame decirte de que darte este mensaje ahí mira mi pantalla por favor en primer lugar este mensaje es una mentira no hay ningún terremoto ondas sísmicas ni es el fin del mundo consejo número uno mantén la calma analiza la información si quieres estar más seguro consulta con expertos buscan internet bueno ya te con que veas este vídeo ya te estás informando y ya sabes que es mentira también déjame decirte que es imposible que te dejen bueno si te envían un archivo un link pues puede ser que te descarguen un virus vale ahí sí tengo mucho cuidado pero si sólo es el mensaje como ves en pantalla no va a pasar nada sólo es un texto y de esa manera es complicado que te hackee ya que no estás abriendo nada solamente es un texto sólo mantén la calma recuerda estar siempre alerta porque constantemente están buscando formas de estafar a la gente de sacarle dinero así que mantente alerta porque este no va a ser el único ni el último mensaje que veas que te llega tu whatsapp otro consejo que te doy es que a tus amigos y también les ha llegado ese mensaje y les que no pasa nada sólo es una broma es como un mensaje que lo hacen para asustar a las personas y mantenerlas en un estado mental negativo así que mucho cuidado con eso y eso sí mantén seguro tu cuenta de whatsapp y no sólo de whatsapp de otras redes sociales incluso tu cuenta de correos porque constantemente como mencioné hace un momento los hackers están buscando maneras de robar la información a los usuarios a mí hace un hace poco intentaron entrar a mi cuenta whatsapp y he tratado de mantenerla segura cambiar la información todo porque es algo que siempre está pasando tú también debes estar alerta gracias por ver este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete a este canal de youtube y activa la campana notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao